Todo sería diferente si en los Simpsons no hubiera pasado esto. Todos hemos visto alguna vez la enigmática serie animada de los Simpsons. En muchas ocasiones nos ha ocasionado muchas risas, en otras han predecido lo que pasará en la vida real, lo que provoca algunas teorías alocadas sobre sus personajes. Claro, algunas tienen más sentido que otras y nosotros te contaremos una de las más curiosas. La teoría que te contaremos dice que todo hubiera sido diferente en la serie de no ser por este capítulo. Hay un episodio en donde se dice que Bart Simpson le arruinó completamente la vida a su compañero Marty Preece desde la primera temporada. En la primera parte de los Simpsons, el episodio 2 se puede ver a Bart en una prueba de inteligencia, junto con sus demás compañeros de clase. Pero como recordarás, el Simpson favorito por muchos no es un genio, pero tampoco es tonto, aunque la sociedad intente hacerle creer que así es. Es por esa razón que en el capítulo intenta demostrar que es más inteligente que todos en la escuela, por lo que decide cambiar el examen. Con su compañero más aplicado, Martin Preece, después de la travesura, se observa a Bart confesando todo, pues cuando cambió los exámenes, provocó que fuera una escuela para genios. Sin embargo, cuando confiesa lo que hizo, todo vuelve a la normalidad. Excepto una cosa, a Martin lo debieron mandar a la institución, pero por la confusión, nunca fue. Todo lo que sucedió después de este episodio fue un infierno para el genio, pues desde entonces empieza a sufrir bullying por parte de sus compañeros. Incluso en una ocasión, terminó enjaulado cuando Flander se volvió director de la escuela. Pero el mayor tormento lo vive con los alumnos, pues le hacen la vida imposible por saber mucho. Tiempo después, en el año 2010, para ser específicos, en el capítulo Lisa's Weaving, se puede observar que este personaje enloqueció viviendo en unas catacumbas, que se encuentran debajo de la escuela primaria de Springfield. En esta escena, aparece siendo el fantasma de la ópera. Todo hubiera cambiado en el pueblo y en la escuela si Martin hubiera asistido al colegio de niños superdotados. Después de la primera temporada, si esto hubiera sucedido, este habría convivido con la gente como él, en un ambiente más agradable, y sobre todo, no hubiera sufrido abusos de ningún tipo por parte de sus compañeros. A pesar de que no se cambió, sin duda este personaje nos ha regalado escenas memorables para la serie de la familia amarilla. Sin duda esta teoría es muy alocada, pero hay que tomarla en cuenta, pues no sería lo mismo sin Prince. Y es que durante mucho tiempo ha estado en emisión la serie. Pero eso no es todo, pues cada capítulo nos da un poco de alegría y suspenso, sobre todo porque existen en algunas ocasiones algunas predicciones de lo que tal vez pueda suceder en el futuro. Estas visiones del mañana no las han mostrado en varias ocasiones, una vez más nos dejan con la duda de qué pasaría en Springfield sin Martin Preece.